Cuando ríes, cuando lloras, cuando calles o al hablar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida, mi principio y mi final Eres el centro de mi vida Mi guerra y mi paz Solo tú conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo En mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes Porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero que lo daría En la paz de tu mirada halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma mi seguridad Solo tú conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo En mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida De ilusión y de alegría Porque solo tú me perdía Porque solo tú me comprendes Porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero Porque todo tú me perdía Si yo pudiera volar hasta el cielo Si yo pudiera volar hasta el cielo En mis brazos te llevaría Si me pidieras el mundo entero Pero te lo daría Si yo pudiera volar hasta el cielo